Los décimo terceros Juegos Nacionales de China comenzaron en la noche del domingo en la norteña ciudad de Tianjin. El presidente de China, Xi Jinping, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, y el presidente del Consejo Olímpico de Asia, Jackie Ahmad Al-Falaj Al-Sabaj, estuvieron presentes en la ceremonia inaugural. Los organizadores afirman que más de 10.000 atletas competirán en 417 eventos durante 13 días. Los organizadores modificaron las reglas esta vez para permitir a los atletas participar en un equipo de la provincia o ciudad en la que ellos no pertenecen. Se espera que los Juegos acojan a más de 100.000 espectadores.